La serie La Veneno La serie La Veneno La serie La Veneno La serie La Veneno La Veneno es el polizón de una historia que representa a un colectivo o a una parte de un colectivo y tiene que ser para que todo el mundo pueda identificarse con puntos. Y la verdad ha sido así. La verdad que fue una pandemia dulce. Un confinamiento dulce, no una pandemia. La pandemia ha sido horrorosa. Te quiero preguntar por el momento de concepción del libro. Tú eres entonces una estudiante que tampoco tenías un bagaje como para decir qué es lo que te impulsa a ti, voy a investigar a esta mujer, quiero conocerla, quiero escribir sobre ella. O sea, ¿cuál es el impulso que te lleva ahí? El conocerla es porque yo le tenía esa admiración de verla en la tele, como con tantas personas que con el tiempo he ido, tantas tampoco, pero tengo que decir muchas personas, que he ido conociendo por el camino. Ocurre que yo tenía 21 años, es decir, era un poco bastante descarada, que ahora yo no haría tal y como se ve en la serie, fue así, no iría buscando a la menina y tocaría el timbre de una señora llamada Paca y subiría a su casa. Esto ocurrió, esto que vemos en la serie fue así, tú llegaste allí, esto ocurrió así, sí, sí, mi amigo Amparo te lo puede contar tal cual, porque hoy en día como que seguimos alucinando, pero esto fue así. Yo hoy en día no toco el timbre, es más, cuando toco un timbre por derecho, porque toco tal, me da como hasta apuro de a ver quién molesto, será la persona, o sea, cosas que haces con 21 años. Y eso va surgiendo de una manera, es decir, el ir a conocerla, porque querías conocerla y decirle, además era un momento de ella que había salido de la cárcel y decirle, oye, ánimo, sigue siendo muy guapa. Era una cosa como que en tu cabeza tiene un final, cuando tú vas a ver a alguien o que te firma un autógrafo, tú no piensas que eso tiene continuidad, pero es verdad que Cristina tenía ganas de ser escuchada, ¿no? Entonces, eso desencadenó en que ella dijese, pues, oye, ¿cuándo volvéis a venir? ¿Cuándo vienes? Ven, pues la semana que viene. Y yo fui una segunda vez. Y a lo mejor en esa tercera o en esa cuarta, donde ella me contaba historias fascinantes y maravillosas, surgió el hecho de decirle, oye, tú tienes una vida, pero muy interesante, tienes cosas que contar que no son las que la tele te permite contar, ¿no? Que era el problema, que muchas veces la tele, según qué personas, las lleva por un camino y nos perdemos otros muchos lados, ¿no? De esa persona. Ella, que era muy graciosa, pues dijo como, pues escríbemelo tú que tienes estudios, ¿no? Yo estaba, no me he terminado ni siquiera mis estudios. Y surgió de esa manera, te quiero decir, que era como que yo salía de la universidad y si tenía tiempo, pasaba por ahí y ponía la grabadora. Y había veces que yo me hubiera quedado más veces y tenía que volverme a mi casa porque, ay, son las nueve de la noche, tengo que ir a cenar a casa. Pero ella era como, pues mañana vuelves. No, mañana no puedo porque tengo, ¿sabes? Era una cosa, pero tampoco era algo con un sentido muy, con una ambición profesional, ¿sabes? Era ganas de conocer su historia, ganas de reivindicarla y mañana ya veremos. Hay una reflexión que tú haces sobre lo que representa la veneno como figura de la televisión, como la televisión moldea los discursos. Pero claro, querría pedirte antes que contaras un poco cómo era en el tú a tú. Porque, digamos, una cosa es un personaje mito erótico, enormemente atractiva, con una personalidad arrolladora, que es lo que se ve en Prime Time y lo que implica eso para entender nuestra sociedad, era para entender la historia de la televisión también. Pero en el tú a tú, o sea, en la cosa más íntima, ¿cómo era ella? En el tú a tú, tendría que dividirlo realmente, es decir, cuando yo la conozco en los primeros años, en el tú a tú, era una persona con mucho sentido del humor, ¿sabes? Te diría que tenía un humor muy característico que ni siquiera es el que veíamos en televisión. Era, sacando comparativas, era mejor que Chiquito de la Calzada, era esta cosa que es un tipo como de arte intrínseco, ¿no? No sé si andaluz, no sé si de las personas que han tenido que pelearse en la calle, ¿no? Y salir adelante en la calle, pero tenía algo que tenía mucha gracia. Pero luego también era una persona que si estaba en confianza, es decir, que no habían cinco personas, se abría, ¿no? Y te contaba cosas y te confesaba cosas, bueno, como hacemos casi todo el mundo, ¿no? Pero yo he tenido esos momentos, yo he tenido la suerte de vivir esos momentos donde ella a lo mejor de repente te contaba algo triste, que no está en el libro ni tiene nada que ver, ¿no? De cosas personales y te dabas cuenta que era una persona también muy vulnerable. O sea, más que vulnerable, con carencias. ¿Sabes qué te quiero decir? Que dices, claro, esta persona te está pidiendo un abrazo, tiene unas carencias afectivas increíbles, ¿no? Y eso se palpa. Hay una cosa que a mí me conmovía mucho viendo la serie, que es el elemento de choque generacional. Digamos, de una generación con la que tú te encuentras de mujeres a las que han machacado por todos los lados, a que no lo han podido tener más difícil, que han tenido que vivir las situaciones más humillantes y más jodidas. Y el contraste, en este caso contigo, que es como, mira, yo estoy estudiando mi carrera, soy una profesional del periodismo, de los medios. ¿Cómo se vive eso? O sea, porque tú en algún momento dado dices yo puedo estar donde estoy gracias a que algunas abrieron el camino. No, totalmente. Yo, de hecho, con quien tengo como más conexión siempre o siento más agradecimiento siempre es con aquellas que me han precedido, con mujeres más mayores que son las que han vivido todas esas injusticias. A mí la vida me colocó en un lugar. Te quiero decir, como nos coloca a todo el mundo. Luego tú quizás te trabajas en ese lugar. O sea, ni siquiera voy a decir... Es que no es la palabra suerte. Yo siempre recuerdo que en mi casa, cuando yo digo, pues, voy a empezar la transición y se lo comento a mi padre, mi padre me dijo algo y me dijo, por favor, no dejes de estudiar. Me dijo, porque tú lo vas a tener más difícil. O sea, y hoy en día, lo entiendo así, ¿no? Te quiero decir, mi padre lo que estaba refiriéndose es que el día de mañana, cuando yo vaya con un currículum, si ese señor delante es prejuicioso, a lo mejor no me coge simplemente por lo que en ese momento pusiera en mi DNI o, bueno, por el prejuicio que esa persona tenga, ¿no? Entonces mi padre vino a decirme, estate muy preparada porque tú eres el lado débil, ¿no? De la vida. Entonces, yo siento gratitud por todas ellas porque creo que son las que han hecho que la gente se... Si la gente hoy en día está concienciada mínimamente, que creo que sí, ha sido gracias a que ya se han recibido palos. Si los políticos hoy en día están concienciados y saben que estas personas no tienen por qué ser ciudadanas de segunda, porque votan igual, te quiero decir. Es que si dijeras, es que no votan, no pagan impuestos, pero dices, si están ahí, estas personas, ¿por qué tienen que ser ciudadanas de segunda, no? Y durante lustros y décadas han tenido ese trato tan vejatorio, ¿no? Hacia ellas en todo, en los medios, a pie de calle, bueno, a nivel derechos, claro, ninguno, ¿no? Ni legislativamente, ni laboralmente, ni nada. Ahí mencionabas a tu padre, tú cuentas que gracias a tu padre tú te inicias en el cine español, en el conocimiento de algunas pelis y luego eres capaz de tener, eso es lo que me ha flipado de ti, una mirada muy inteligente de cómo opera la ideología en el cine. O sea, cómo el cine pone nombres a las cosas y normaliza o no. Ya se ha analizado cómo las mujeres trans son representadas en el cine de principios de los años 80, cómo se atribuyen categorías, esto funciona desde lo cómico, o cuando Vicente Aranda, por primera vez, se atreve a... Y eso tiene que ver con el hecho de que tu padre te pusiera a ver algunas pelis tradicionales del cine español, de ahí te viene la sensibilidad, ¿de dónde viene este interés? Es por el cine de nuestro país, que es muy desconocido y sobre todo los discursos, cuando leía lo del Pico 2, que ahí también lo miras con mucha inteligencia. ¿En qué momento decides vamos a ver estas pelis y cómo se representa y cómo se pone nombre y cómo se define si está bien o está mal, si es normal o si no es normal? Todo esto. Pues retomando un poco el inicio, yo soy mi padre, diría, no haría así ahora mismo yo soy mi padre, porque mi padre me ha inculcado tanto, o sea, quizás yo ya me debía ver bastante curiosa, entonces yo recuerdo a mi padre, tener yo 12 años, y mi padre decía, hay una película que creo que te va a gustar, ven, y a lo mejor era Bajarse al Moro, aquella de Fernando Colomo, tan divertida que está en la Forqué maravillosa, Chus Lamprea, Betrónio Banderas, El bosque animado con Alfredo Landa, esas cosas eran mis padres los que me decían, ven a ver esto, y es verdad, o sea, cosa que mi hermano, que tiene otros intereses, y es estupendo, y tiene muy buena cabeza, pero no le interesaba lo mismo, entonces mi padre veía que yo me alimentaba de cine español, y me generaba eso, entonces, a partir de ahí es verdad, que llega un momento, en el que cuando llego al segundo libro, Vestidas de Azul, me doy cuenta que he visto mucho cine español, todo el que he podido, además muchas veces, como por imposición, como decir, quiero ver toda la filmografía de, y te impones ver toda la filmografía de, Juan Luis Galeardo, toda la filmografía de Terele Pávez, y a través de ahí conoces directores, y hasta conoces montadores, y te inculcas un poco la cultura del cine español, entonces me doy cuenta, que había visto suficiente cine español, como para analizar, cuál era el trato, que las personas trans, habían recibido en el cine español, y no las personas trans, las mujeres trans, el hombre trans, no está representado en el cine español, porque el hombre trans, tiene la suerte, de que se invisibiliza, no hay ninguna palabra, para atacar al hombre trans, en masculino, en femenino, a nosotros se nos atacan con palabras en masculino, con nombres en masculino, a ellos no, nadie les dice Lola, no existe, están hasta libres de insulto, pero claro, en nosotros se aplica además la misoginia, es decir, hay algo intrínseco, que aunque te nieguen que eres mujer, te están atacando, porque representas a una mujer, el ataque viene de ahí, por eso los hombres trans, ellos mismos los reconocen, y gracias hermanos hombres trans, que lo reconocen, que están en mejor situación, se invisibilizan, acceden al mundo laboral, con mayor facilidad, hay un menor prejuicio, a la hora de entablar relaciones sentimentales, cuando se transan hombres heterosexuales, para ponérselo más fácil a los hombres, que a las mujeres, exacto, tal cual, pero eso es así, quiero decir, y quien no lo quiera ver, es porque no lo quiere ver, y punto, pero como se pueden sacar 100 ejemplos, diariamente, si miras por una mirilla, entonces, pues me di cuenta, que digo, ostras, es que siempre que se ha abordado, el 80% de las veces, que se ha abordado la transexualidad, ha sido, para hacer reír, nunca se ha visto, exceptuando, como has citado a Vicente Aranda, que hace la primera película, en el año 76, Cambio de sexo, extraordinariamente interpretada, por Victoria Abril, vamos, te quiero decir, cómo se puede tener, cómo se puede ser menor de edad, cómo era Victoria Olin en ese momento, y hacer también un papel, y una película, que para ese momento, está muy bien narrada, expone muy bien las problemáticas, pero, esa, al igual que la idea del deseo, de Pralmodovar, y algunas más, son excepciones, generalmente, siempre era para la mofa, y para la burla, y para situaciones como ver, de un baño de señores, que salía una señora, y eso no es la realidad. Hay otra excepción, yo no sé qué tú opinas, es una peli, que además, tiene mucho que ver, con el día en que yo nací, que es Flor de Otoño, bueno, Flor de Otoño es la leche, porque, mi madre fue a ver esta película, embarazada de mí, y tuvo una bronca, con su suegra, con mi abuela, que la vio también, dijo, prefiero que mi nieto, sea tal, antes de que sea maricón, como esta película, y mi madre le montó un pollo, pues, mi hijo será lo que yo quiera, y tal, entonces, desde que, os acompaña esa película, claro, lo hemos hablado muchas veces, y es una película, impresionante, impresionante, porque es como, es un revolucionario, pues fíjate, yo recuerdo esa película, esa viene por mi madre, me acuerdo que mi madre me habló de esa película, y en mi casa no soy dedicante, quiero decir, a nada del cine ni del espectáculo, son cinéfilos, simplemente, y me acuerdo que mi madre me dijo, ay, esta película es muy bonita, porque al final de la película, y me hizo lograr un spoiler, hace 15 años, pero mi madre, como es madre, y es buena madre, empatizó con el personaje de la madre, de José Sacristán en la película, cuando le entrega el lápiz de labios, al final, cuando le van a cofilar, y dice, mi madre es muy bonita, porque en ese gesto, la madre le está diciendo, que le quiere, y que le comprende, y que lo sabe todo, y que venga, y eso me acuerdo que mi madre me lo contó, yo me puse a ver la película, ya sabiendo un poco el final, lo sentimos a los espectadores, pero bueno, más allá tiene un entramado interesante, y qué bien que Pedro Lea hiciera aquella película, a mediados de los 70, en un país que necesitaba ver otras realidades, aunque estuviera basado en una historia, en la época de la República. Es tremenda, es tremenda, además, eso, como a finales de los años 70, porque es un momento que no es, o sea, no es el destape, es además como el retrato de otra época, totalmente, mezclándolo con política, y claro, sí, sí, mezclado con política, mezclado con cómo se veía la homosexualidad, entonces, desde el prisma de los años 70, además, y que luego creo que José Sacristán recibió el premio, creo que el mejor actor en Felscidades de San Sebastián, y demás, o sea, que estaba soberbio. Manolita Chen, Manolita, aquí descubres una cosa, que es, cómo una mujer es capaz de no irse, que tú dices, claro, para muchas mujeres trans, hay un exilio del territorio, sobre todo cuando son pueblitos pequeños, es como yo me voy, para empezar desde cero, en otro sitio diferente, y sin embargo Manolita Chen consigue decir, soy un referente en mi pueblo, y aquí me quedo, y aquí me quedo, y me quieren, porque además cuentas una anécdota, cuando el pueblo le dice, no, no, para ya, no sé qué, que es una manera como de abrazarla también, háblame de esto. Pues, Manolita, la Chen de Arcos, porque ahora hay que apuntar siempre que hay dos Manolitas, está la Manolita Chen original, que era la que tenía el teatro chino, que mucha gente, más mayor afortunadamente conocía, y no llega a conocer aquel teatro ambulante, que alegraba a tanta gente, y está otra Manolita Chen, a la que le pusieron el mismo nombre, seguramente de cachondeo, te quiero decir, con cierta mofa, quizás, en sus vecinos, y se le quedó el nombre, ella no quiso apropiárselo, así, tal cual. Entonces, esta Manolita Chen es la primera madre transexual que logra adoptar en los años 80. Varios niños, además. Sí, empezó con una niña, y luego en los años 90 tuvo dos niños con parálisis cerebral. Lo importante es que Manolita, lo que ella alegaba es, darme el que nadie quiera, por favor, qué lección, cuántas personas cisgénero, deberían tener esa lección de vida, ¿sabes? Es decir, esta señora lo que está pidiendo es que le den la que nadie quiera. Y entonces le dieron a una niña con síndrome de Down, a la que le daban muy poco tiempo de vida. Es decir, seguramente se la dieron pensando, vamos a callarla, que la niña va a vivir ocho meses, se va a morir, y la niña no se murió, y la niña siguió delante, y la niña hasta hace recientemente muy poco, que falleció ya, pues casi 30 y muchos años después. Te quiero decir, demostró que Manolita era muy buena madre. Manuel Saborido Muñoz, un popular travesti gaditano, conocido por el sobrenombre de la Chen, ha visto felizmente cumplido su deseo de ser madre. Hace unos días presentó en sociedad a una niña a la que quiere adoptar, una niña subnormal de tres años, a la que los médicos dan poco tiempo de vida. Y entonces una historia que a mí me conmovía, yo conocía el personaje de Manolita por los debates televisivos de los 90, esa década que yo creo que se catarizó por tener debates de moros y cristianos. Claro, claro. Claro, entonces Manolita ha sido a aquellos debates, además para callar bocas, como para cuando nos dicen casi que somos monstruos y te tienen que pinchar con una aguja para ver si sangras como todos los demás, Manolita estaba ahí para demostrar y era una elección de humanidad increíble. Y pasado el tiempo, yo me daba cuenta que se había perdido un poco, ya era más mayor, y digo, ya no sacan a Manolita, ya no está Manolita. Se había perdido junto a esos debates que afortunadamente ya no hacen falta que nos cuestionen en ciertos temas en los programas de televisión. Soy una pecadora, pero yo me arrepiento de él. Si algo ha hecho alguna cosa mal en mi vida, pido perdón desde aquí. Y entonces me puse a indagar, contacté con ella y surgió un poco de la misma manera, de decirle, oye, me apetecería mucho que tu historia se contara y poder rodar parte de tu vida y que tú la cuentes en primera persona, porque además nos estamos perdiendo testimonios tan válidos de personas ya octogenarias que han vivido vidas que no se van a repetir, no se van a repetir porque las circunstancias son otras. Entonces, esa posguerra que han vivido, yo ya no la voy a vivir, ni tú tampoco. Esa transición tampoco. Entonces, pues era una historia que me parecía contar por todo lo que ha vivido, por lo que suponía la adopción y como tú bien dices, porque fue una persona que regresó a su Arcos de la Frontera, a Cádiz, cosa muy rara porque nosotras, el colectivo LGTB generalmente, pero especialmente la T, es muy migrante. Se va y no vuelve por no querer enfrentarse a ciertos reproches o a ciertas situaciones. No sé si entrar antes con Libérate o con el cine de Almodóvar, que yo creo que merece como un análisis particular. Almodóvar es el significante del cine español fuera de España. Total. Sobre esto se podría tener una discusión. A mí a veces me cabrea cuando hablas de cine con un extranjero y te dice Almodóvar y es como si, bueno, Almodóvar es muy interesante, tiene descubrimientos, tal, pero se han hecho muchas más cosas en el cine español que merecería. Y Almodóvar es el primero que te va a decir, no, no, a mí me parece más importante Berlanga, Buñuel, es decir, es el primero que tiene admiración por muchos de sus compañeros. Y tarda bastante en representar a mujeres trans en su cine, o sea, no es una cosa que ocurra desde el principio, es verdad que luego en todo sobre... Sí, hasta que no llega la quinta o sexta película, que hay un tópico como que Almodóvar, este tópico tan chungo de, el cine de Almodóvar son putas y maricones, y dices, creo que has visto dos películas y te has dejado quince sin ver, no hagas lo mismo por favor con otras filmografías, porque es que si no, no vales para ver cine. Total, total. Entonces, perdona, reconozco. Háblame de eso, o sea, porque... Almodóvar, yo tengo mucha devoción por Pedro Almodóvar porque creo que este país, para muchas personas, no digo para todo el mundo, pero para muchas personas, nos hubiera sido un país mucho más gris o mucho más triste. Creo además que es una persona que ha sabido hacer las cosas con un sentido del humor, que hoy en día sería a veces imposible o directamente imposible. Hay algo que a veces también no somos conscientes y parece que Almodóvar lo tenga todo fácil o lo haya tenido todo fácil, pero hasta que Almodóvar va a los Oscars a finales de los 80 con mujeres al borde de un ataque de nervios, sus películas no eran tan comprendidas como nos creemos ahora. La revista Fotogramas era un oasis y ahí él pues narraba el rodaje y demás, pero un año antes la película La y el deseo donde él cuenta la historia de una pareja Bey y la hermana de uno de ellos que es una mujer transexual no recibió ninguna nominación por parte de los académicos. Y es un peliculón. Y es un peliculón. Es que la gente no te digo ni siquiera las fans y los fans de Almodóvar te hablo la gente que sabe de cine te dice La y el deseo es una película maravillosa en arte, en fotografía, la historia que cuenta tiene ese punto suspense. Es un peliculón. Pues nada, es que ni Carmen Maura ni Antonio Banderas ni Silvio Poncela ni Manuela Velasco nadie ahí existió para ni siquiera nominarles. Te hablo a nivel actores, técnicamente tampoco. Es decir, que ya de por sí esa película estuvo bastante vetada. Luego también ocurrió lo mismo, creo que no llegó a recibir ni siquiera subvención de televisión española porque les parecía como fuerte. Es decir, él estaba rompiendo lanzas. Podría haber dicho cambio la historia y alguna historia como la anterior en la película Matador que es una relación heterosexual. Es muy provocadora la ley del deseo a todos los niveles. La escena esa de los dos policías cuando hacen el registro que uno dice mira, un gramo de cocaína y dice el joven no, no es suficiente para acusarle de tráfico. Pero nos podemos poner unos tiritos. Además son padre e hijo en la vida real pero sacrando Guillén y Guillén Cuervo y dices joder, qué maravilla. Totalmente. Yo creo que además... O la escena del preservativo que esa era en el momento sida es decir que en un momento dado renunciar al preservativo que es como antes el deseo que es una película. Sí, sí, sí. No, no es muy rompedora. Y entonces yo creo que bueno, creo no. Yo afirmo que Almodóvar es básico en la cultura de este país como tantos directores como bien dices. Te quiero decir que yo muero por Berlanga. O sea, Luz Graciela Berlanga además siendo valenciana es que me toca como muy... O sea, veo las películas y digo ostras que estoy viendo un pasacalles en pleno marzo en fallos. Hay cosas que... Pero sí que creo que Almodóvar ha sido el cine transgresor de este país. Los demás, cada uno tiene un mérito como te digo Pedro Lea pues joder qué maravilla Flor de Otoño Vicente Aranda Trueba pero Almodóvar ha sido el cine transgresor por excelencia absolutamente. El libérate ahí hablas de algo que es fascinante que es el papel de las folclóricas digamos como referentes sociales casi como referentes políticos. O sea, lo que representan una serie de mujeres que operan digamos en un carril cultural como muy despreciado por la alta cultura de decir esto son como señoras de la cultura popular y que sin embargo precisamente por por ese poder de masas que tienen lo hablábamos antes eso off the record de claro si Lola Flores dice no sé quién no lo está diciendo cualquiera la prueba es la última publicidad que han hecho o sea de lo fuerte que es como resucitar a Lola Flores y que anuncie una cerveza háblame de eso que analizas que descubres del papel de las folclóricas a la hora digamos de reconocer de decir oiga ya está bien pues viene un poco porque te das cuenta que las folclóricas dentro de su pequeña ignorancia porque no tenían teorías de género no manejaban un conocimiento pero no lo manejaba la folclórica ni mi abuela tampoco que si no lo manejaba nadie en ese momento pero estaban abriendo camino y diciendo ciertas cosas y posicionándose que era muy importante posicionarse en ese momento y decir pues yo comprendo o recio jurado daba unos mensajes maravillosos y ese mensaje llegaba seguramente mucho más allá del que dijera que no los decían obviamente ni Fraga ni Carrillo ni nadie porque no se tocaban los temas LGTB ellas en sus entrevistas se permitían tocar esos temas o les preguntaban porque si eres una diva gay y gustas mucho a los homosexuales entonces la persona en su casa que estaba recibiendo ese mensaje y a lo mejor tenía una hija lesbiana un hijo gay un nieto estaban pensando ah pues no debe ser tan malo si lo dice Sara Montiel o lo dice Lola Flores o lo comenta Rocío Jurado eso era allanar camino no nos damos cuenta pero eso era allanar camino sin que ellas lo pensaran es decir ellas no estaban pensando voy a allanar camino porque no era así pero lo estaban haciendo es un poco como el activismo desde el escenario también porque eso digamos las referencias de mujeres trans que han sido capaces de construir discursos que han abierto el camino no tiene que ver digamos con una politización es como pasarán más años para que se hagan diputadas para que se hagan figuras políticas eso termina llegando como siempre con cualquier colectivo machacado termina llegando también la politización y el aquí estoy yo pero antes de eso el espectáculo se convierte como en un vehículo de a lo mejor decir lucha política es demasiado pero activismo eso es totalmente yo creo que es que han sido los artistas los que han hecho ese activismo en este país porque eran los que a golpe de escenario contaban un chiste le daban la vuelta le respondían al matrimonio de turno que soltaba una bordería entonces han sido las personas que visibilizaban algo cuando era poco poco visible es decir una película como la que decíamos el deseo eso es activismo esa película en 87 es activismo que un transformista como Paco España actuase en una sala de fiestas eso era activismo ¿sabes? porque al final algunos de esos matrimonios que acudirían con cierta incógnita o cierto prejuicio saldrían pensando oye este señor es un artista como la copa de un pino que bien canta lo que nos hemos reído y como me gustaría mañana volver a verle ¿no? entonces todo eso ha allanado camino ¿no? esas vedettes esas folclóricas esos transformistas porque no teníamos otro o sea sí perdón sí existía el activismo obviamente y ya había muchas formaciones pero el que llegaba a la gente era el del espectáculo ahora hay un debate a eso teníamos que llegar el debate con la nueva ley trans sí entonces la sensación que tengo yo es que a nivel social esto está no solamente ganado o sea es un debate en el que los derechos han arrasado pero sin embargo vuelven argumentos de hace casi 40 años o sea cuando preparando la entrevista leía que en el año 83 se despenaliza la reasignación de 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 sexo y había una cosa que decían los de alianza popular de esto lo van a utilizar muchos tíos para librarse de la miri es que eso está constantado esos vestidos de azul tirando de meloteca es un poco vergonzoso ese argumento es acojonante lo faltante es que ahora se diga prácticamente lo mismo no esto lo van a utilizar muchos tíos para meterse en el baño de las mujeres a ver si las violan ¿por qué crees que hay o sea como que vuelven ese tipo de argumentos tan casposos cuando es algo o sea quizá en el año 83 podía haber un cierto debate social para ciertas cosas pero ahora o sea es como el propio éxito de la veneno yo creo que es una prueba de miren ustedes la sociedad va 15 pasos por delante que los debates que se están dando en algunos partidos políticos ¿qué es lo que pasa? pasa que y esto es blanco y en botella pasa que hay gente que estaba muy acostumbrada a que ciertos sectores de la sociedad entre ellas el colectivo trans no tuviese derechos es que estaba muy acostumbrada entonces ha llegado un momento en el que suena como raro que salgamos de ser ciudadanos de segunda y tengamos derechos de ciudadanos de primera yo en todo esto además en los últimos tiempos escuchas es que yo no entiendo eso de género fluido es que a mí que no me vengan con que no tiene nada que ver con sexualidad pero estamos hablando de teorías de género con ser no binario es que tú no tienes que entender nada es que la libertad individual de una persona no tienes que cuestionarla aprende física cuántica que a lo mejor necesitas entenderla mucho más o política internacional o otras muchas cosas la gente quiere no entender lo que no le apetece entender entonces se entra en un terreno siempre donde la libertad del otro parece que te sube el IBI es que no sé hay veces que no entiendo en qué punto a esa persona le afecta y además llega un momento en el que ahora te hablo en esta última semana ya es que hasta me molesta la palabra transfobia no lo llamemos transfobia se llama maleducación se llama intransigencia se llama intolerancia ya es que vamos a naturalizar de tal manera la palabra transfobia que va a parecer como decir tengo gripe o tengo alergia que no, no que eso se llama mala educación señores eso es un intolerante eso es un maleducado eso es un intransigente esa es la palabra no es transfobia porque ya es que nos estamos acostumbrando a como si te la recetaran es que tengo transfobia ¿sabes? no, no usted es maleducado y punto entonces ante todo esto yo es que estoy completamente de acuerdo contigo es que está comprobado que la sociedad va muchísimo más por delante y es más yo lo percibo la gente quiere empatizar lo que le falta es información o sea yo veo de repente que una vecina mía no sabe expresarse de según qué manera pero te está diciendo que te apoya que te comprende que eres una persona como cualquier otra persona y que adelante con tu vida eso es lo que me quedo de mi vecina no que no sepa según cómo expresarse o de qué manera porque tampoco sabe bajarse la última aplicación del teléfono entonces no le exijo a según qué personas ciertas cosas pero sí que exijo a veces que se respete la libertad individual es que ha llegado un momento en el que te lo digo de verdad en el que parece que llevamos toda la vida que nos tienen que cuestionar y ya llega un momento que roza el surrealismo o el ejemplo este del año 83 que de verdad que yo me quedé muerta alegando para buscarlo en el libro y encuentro no, no lo que han declarado es que esto servirá para que muchos varones se libren del servicio militar y dices ostras se va a someter un varón a una vaginoplastia operación irreversible para no ir a la mili sé que he escuchado que la mili es dura pero te quiero decir pero vamos imagino que nueve meses o sea pues así todo el rato son casos siempre puestos además en bandeja para molestar y para jugar a esa imagen también viene muchas veces porque hay muchas personas que no han conocido a una persona trans en su vida y están mal educadas por ese cine que hablábamos a veces donde el personaje trans salía de manera grotesca o para la mofa y demás entonces como no han conocido la pluralidad en las personas trans piensan que hay un único modelo de personas trans y todas son por el mismo resuelo cosa que además yo respeto a todo tipo de persona trans te quiero decir que es que me da igual la que viene de un lado la que viene de otro la que es así o la que es así me parecen igual de respetables y a mí en esto ya lo que me sorprende porque puedo entender determinados tipos de rechazos como puedo entender el rechazo ideológico es que usted rojo de mierda quiere subir los impuestos a los ricos entonces no va a haber inversión suficiente y por tanto estoy en contra de usted pero que daño hacen las personas trans es como a ti que más te da o sea en que cambia o sea por qué te molesta tanto y por qué además buscas excusas que es evidente que son es que no hay seguridad jurídica y si no vale este argumento porque todos los informes dicen que sí tú lo has dicho es que entonces lo de los cuartos de baño a los cuartos de baño no sé qué pues que no se puede que con esta pandemia hablar de estas tonterías y no sé qué ya está bien a una persona trans le da apuro entrar en un cuarto de baño que no les han preguntado todavía que hagan un cuesto les da apuro en su propio cuarto de baño que le toca por derecho por su identidad le da apuro porque se siente observada hay un montón de cosas que no hacemos muchas veces y otras veces las haces porque tienes que hacerlas pero que te quiero decir que esto no es que vas con un machete y estamos conquistando terrenos que es que estamos pidiendo los que ya tenéis y si no vamos a hablar entonces de qué beneficios tengo por ser ciudadana de segunda porque claro si la OMS nos declaraba enfermas como una patología pues entonces tendré que recibir la paga de las enfermas y la patología entonces es como todo el rato sois lo peor pero tampoco tenéis derechos a nada y además lo que tú has dicho es algo que no afecta a la economía de alguien es decir que es que nadie puede alegar que esto le suba le baje le encarece nada es una cuestión de intolerancia es una cuestión de intolerancia y de siempre el hecho de es que yo no comprendo es que para mí no es que para ti nada es que yo no estoy cuestionando tu vida y podría hacerlo seguramente pero punto por punto es que además hay algo otro de los argumentos que se ponen encima de la mesa el capricho aquí a cada uno ahora alguien va a decir que si es mujer que si no sé que es como pero que a mí que me afecte incluso aunque sea así te quiero decir pero sobre todo es como nadie elige lo difícil usted cree que alguien elige que le insulten eso principalmente por eso mi padre cuando me dijo aquello me dijo vas por el claro y me dijo mi padre y mi padre otra frase que se me quedó afuera me dijo es que no has elegido un camino de rosas y yo le dije y mi padre siempre años después me lo recordé me dije ostras eso me dejó un impacto le dije papá es que el no camino de rosas ya lo estoy viviendo que es no seré yo es que no me reconozco es que estoy encerrada en algo que prefiero no vivir prefiero quitarme la vida así se lo dije entonces mi padre se dio cuenta que ese camino más difícil ya me apañaría yo para poder hacerlo pero efectivamente nadie elige el camino en el que te cuestionan en el que te miran en el que te juzgan en el que se ríen cuando salgamos de aquí si tú y yo cogemos calles distintas yo tengo más papeletas de que a mí me pase algo que a ti no sé bueno no lo sé si vamos juntos los dos yo creo que nos puede pasar de todo de todo no pero quiero que me entiendas te quiero decir como si tú no fueras tú y tuvieras delante a otra persona da igual o sea el cámara el maquillador da igual te quiero decir es así y aún así vuelvo a decir que yo estoy en un lado afortunado de la vida pero voy a tener más papeletas completamente en la tómbola me han caído unas cuantas papeletas más pero claro sabes entonces esto es así tal cual y quien no lo vea me encantaría que un día amanecieran 24 horas en una situación semejante me encantaría total vamos con la rueda de reconocimiento yo te suelto unos nombres propios venga y en tres o cuatro frases tú los defines Lola Flores Lola Flores fuerza espontaneidad yo creo que la mujer más espontánea que ha tenido este país Carla Antonelli Carla Antonelli luchadora coherente pero coherente de por favor vayanse a ver un programa que se llamaba creo que entre dos luces del año 81 que no lo han subido todavía que era televisión española pero lo he podido ver en los anuncios de televisión española y es la mujer más coherente o sea coherente iba a decir otra vez la mujer más coherente de España es una mujer coherente en las últimas cuatro décadas la marquesa roja la duquesa roja la duquesa roja la duquesa roja me parece una vida alucinante una señora que creo que se hubiera puesto a hacer lo que le hice de la gana aunque no fuera duquesa es decir no sintió que tenía que juntarse con alguien por su linaje ni perder ni ganar Alaska Alaska de las mujeres más educadas de este país de las personas más defensoras a veces de las causas más difíciles estamos hablando de cuando en este país algo como la cirugía plástica parecía que había metido un delito ella abogaba por la cirugía plástica estaba en contra del maltrato animal un montón de cosas que estaban como ocultas y que ella ya en ese momento daba la cara me parece una mujer muy sensible Francis una persona digna a reivindicar todo el mundo buscando ahora mismo Francis porque es alguien que murió por responder a un policía borracho porque no quiere decir que todos los policías ven en esa situación pero bueno entró este señor con un arma porque su trabajo le permite tener un arma en aquellos medios de los años 70 se puso bravo y Francis le respondió y el otro le pegó un tiro y murió en ese momento en ese mismo escenario entonces me parece alguien que a veces también estaría bien que se tuviese en cuenta como memoria histórica Viviana Fernández lista educada y buena buena persona o sea es la persona con menos rencor de este país si hiciéramos una lista del escarnio más de medio país de personas de todos los lados de todos los frentes políticos y cronistas y demás tendrían como para agachar la cabeza y es la mujer menos rencorosa de este país admirable Pacalapiraña Pacalapiraña pues una Lola Flores de Barrio es decir la segunda mujer más espontánea de este país la revista Interview Historia de España yo he aprendido mucho con Interview es decir es una revista llena de currantes ya no te digo ni siquiera quién capitán había aquello sino esos periodistas que buscaban un reportaje y entonces yo gracias a eso me enteraba de el crimen de los marqueses de Urquijo el aceite de colza la aparición mariana en el escorial eran como temas surrealistas y temas políticos entrevistas muy interesantes algunas de las entrevistas más interesantes que se ha hecho a políticos cantantes actores de este país están en Interview en Interview tu madre mi madre la mujer que me ha inculcado los cero prejuicios a no ser prejuiciosa es una persona que siempre me enseñó yo recuerdo de ser muy pequeña decir no te metas con el físico de las personas porque a lo mejor te metías con alguien por el físico mi madre siempre me educaba no te metas con el físico esto no lo digas o sea es la persona menos prejuiciosa y es también extremadamente sensible padece por todos ella ve un perrito que está cruzando y ¿dónde está el dueño? mamá que está allí y ya está padeciendo por todo muy padecedora nos queda ya solamente el cuestionario tú ya eres un referente para un montón de gente joven ¿qué peli recomendarías? o sea si vieras una charla para chavalas y chavales ¿qué peli les dirías que tienen que ver? que hay pero tiene que enfocar a la LGTB no necesariamente no porque podría también por ahí pero es que claro como hemos hemos abierto varios cajones que es cine español LGTB y ahora estoy pensando a ver cómo lo junto todo hay una película musical no es española que me gusta mucho Hedwig and the Angry Inch de John Cameron Mitchell que es un musical precioso y bueno pues no adelanto más pero bueno es una historia como muy bonita muy bien contada y ¿qué más? es que te diría es que estoy pensando que le podría interesar a alguien de 15 años ahora mismo y creo que ese musical iría perfectamente porque la gente de 15 años creo que no está viendo El Mago de Oz que también deberían entonces por lo menos voy a enlazar género con algo que les pueda interesar sería Hedwig and the Angry Inch ¿qué serie recomendarías? ¿qué serie recomendarías? ¿vigente? vigente no me voy a los años 80 yo soy muy de las chicas de oro donde también se tocaban temas si es por ahí vámonos a los años 80 porque hay series de los 80 total las chicas de oro tienen capítulos donde se aborda la transexualidad lo bueno es que como eran cuatro perfiles de mujeres siempre había una que era la que discrepaba y a lo mejor decía yo no entiendo cómo pueden hacer eso no sé cuántos y al final del capítulo las cuatro estaban unidas en una misma cosa era genial era como la viejita que era de Sicilia de Sicilia Rose que era como aparentemente la tonta Rose era toda inocentona la tonta sí sí Blanche que era como la Débora Hombres y entonces las chicas de oro me gustan mucho porque se ha abordado el VIH se ha abordado la homosexualidad se ha abordado la transexualidad los divorcios es una serie que me la puedo poner de repente a las siete de la mañana en domingo desayunando si son series si es una serie actual euforia euforia me ha emocionado me ha conectado con las emociones de que te das cuenta que cuando tienes 16 años tienes que ser libre que ya tienes edad para ser libre yo comprendo que hay gente que está muy amargada porque no le dejaron ser libre cuando tenía sus 16 años y hoy en día con 60 no quiere considera que los demás no pueden a ti no te dejaron o tú no podías o la época era distinta no son los mismos los 16 de entonces que los 16 de ahora y en los 16 de ahora se cometen errores y con 30 se cometen errores y los referentes cometen errores a mí cuando me ha dicho esto digo es que a mí lo de ser un referente me pesa porque no quiero es decir no quiero que se asocies referente a perfección por eso yo defendí a la veneno porque creo que los referentes no tienen por qué ser perfectos si son perfectos no lo quiero porque es que ya pierdo la referencia y no molan con los referentes y claro los referentes van a ver que se equivocan que sufren totalmente que sean personas un libro un libro ay así te diría yo tengo un libro que me conectó mucho tiempo porque me gustaba el tipo de historia y como lo cuenta que era O.S.L de Maruja Torres pero te voy a decir cualquiera de Maruja de Terence Simoes y demás pero me gusta cuando cuando escritores como Maruja y demás que son cronistas de una muy buena época juegan un poco a frivolizar de situaciones sentimentales y demás te podría haber dicho otro y ahora estaba pensando pero sí y ahora viene una pregunta que podría ser divertida pero le meto siempre un tono tétrico por lo siguiente yo llevo como desde que empecé como en la política más pública a hacer entrevistas de estas y siempre solía preguntar por una canción el caso es que en siete años se me han muerto muchos entrevistados muchos o sea que es terrible y entonces he empezado a preguntar una cosa que queda para la posteridad que es un poco tétrico pero creo que mola que es como cuando mueras qué canción te gustaría que sonara en tu funeral para que todo el mundo escuchara sabiendo que es la canción que tú les has querido poner es un poco así como decir pues la verdad la tengo pensada que hace un par de años lo dije en el coche ¿qué me dices? sí, sí fíjate yo soy más tétrica que tú entonces y le dije a mi chico digo esta canción yo quiero me gustaría morir y que sonara esta canción no estéis tristes me dio un día estaba yo un día muy desubidón de que era un domingo de paella o algo y estaba yo como muy contenta Dancing Queen de Ava puede parecer que no pero es que me parece cada nota cada acorde no sé si es porque me recuerda a la boda de Muriel también que es otro peliculón como para recomendar pero me no sé me llegó mucho mola mola pues ahí queda ya está Dancing Queen de Ava ya está grabado pues ya solamente me queda regalarte una taza y que la cojas y mirando esa cámara brindes por lo que tú quieras ahora la voy a poner junto a mi taza de RuPaul soy de tener pocas tazas en el sentido pero nada pues brindo por la libertad individual muchísimas gracias gracias a ti Gracias a ti